Hola amigos y amigas, de nuevo con vosotros Tony Herrera de eMarketerSocial. Un día más con el vídeo reto 365. El vídeo de hoy va a ser un resumen del vídeo de presentación de mi masterclass porque debes de tener un blog profesional, para que conozcáis un poquito, un poquito, mi historia. Así que os dejo con el vídeo y ahora nos vemos. ¡Adelante vídeo! Hola, mi nombre es Tony Herrera. Soy el creador y editor de eMarketerSocial.info. Yo soy una persona normal, como tú, y que ha pasado por todo lo que tú estás pasando o has pasado. Y al igual que tú, en más de una ocasión me ha pasado por la mente el rendirme. No lo he hecho porque lo tenía muy claro. Estaba mentalizado y estoy mentalizado en que tengo que superar todos los obstáculos que me aparezcan y que me vayan apareciendo por el camino para poder ayudar a otros con mi experiencia y conseguir sus objetivos, al igual que yo los voy consiguiendo. Mira, yo vivía en Barcelona cuando en junio de 2011 lo dejé todo. Mi trabajo fijo en la administración pública, mi casa, mis hijos y muchas cosas que tenía. Simplemente cogí mi coche, la ropa que llevaba puesta en ese momento y cuatro cosas más que metí en una bolsa de viaje y me vine a este pequeño pueblo de la provincia de Sevilla para iniciar una nueva vida desde cero. A los 15 días de empezar a trabajar en la empresa de un amigo la empresa cerró y me encontré con 53 años sin trabajo y sin posibilidad de encontrarlo. Durante dos años estuve cobrando el desempleo. Esta situación me hizo el tener que buscar una solución y salir de mi zona de confort para ganar dinero. Antes de trabajar en la administración pública mi oficio era el de agente comercial. Desde los 16 años hasta los 30 estuve trabajando de esto y llegué incluso a ser director comercial en la última empresa en la que trabajé. Además dominaba mucho las tecnologías. Pues he utilizado internet desde el año 96 y eso pues me hizo pensar. ¿Por qué no investigo? ¿Me pongo al día y utilizo internet como fuente de ingresos? Pues bien, así lo hice. Pero la falta de conocimiento y experiencia me hicieron caer en las redes de un negocio multinivel y me quedé sin el poco dinero que tenía. Fue entonces cuando tomé una decisión. La de convertirme en un profesional del marketing en internet y ayudar a los emprendedores a conseguir sus objetivos aportando para ello todo mi conocimiento y experiencia. Y es por eso que puedo decirte que no existe ninguna fórmula mágica para ganar dinero en internet. Bueno, mira, te voy a dar la fórmula mágica de las que muchos hablan y que te hará ganar dinero mientras duerme. Y esta no es otra que si quieres ser exitoso y próspero lo único que necesitas es ser perseverante continuar, continuar y continuar. Ya veis, como habéis comprobado yo soy una persona normal y corriente como cualquiera de vosotros y espero que este vídeo haya servido para que me conozcáis un poco más. Nada más, nos vemos mañana en otro nuevo vídeo de VideoReto365 ¡Chao! Por último, si este vídeo te fue de utilidad compártelo y dale a me gusta no te olvides de suscribirte para recibir los nuevos tutoriales que publicaré en el canal. Si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios que con gusto la responderé. Muchas gracias. Mi nombre es Tony Herrera.